Desde que en 1926 el genial músico que fuera Antonio María Romeo incorporara un impresionante solo de piano al estribillo del danzón, en el personalísimo arreglo que hizo del tema Son tres lindas cubanas, el piano devino un instrumento imprescindible en la música popular cubana. Al piano y a los pianistas de nuestra música bailable está dedicado hoy Urón Azul. A solo 100 años de inventado el piano a inicios de 1700, ya para 1804 se anunciaba en La Habana un programa de concierto acompañado al fortepiano. Pronto este instrumento se convertiría, junto a la guitarra, en uno de los favoritos para el disfrute de los cubanos en sus fiestas y bailes de salón. En primer lugar vamos a recordar que el piano es un instrumento que está por excelencia. No significa que sea mejor que otros instrumentos. Para mí todos los instrumentos tienen sus valores y yo personalmente le profeso mi respeto a todos los instrumentistas. que no sean solamente los pianistas. Pero indudablemente por ser el instrumento que está, ha sido punto de origen para muchas composiciones. Es un instrumento con muchos recursos, donde digamos que quien lo ejecuta puede navegar por todos los géneros que quiera. El piano es el instrumento que sirve porque estar aquí en Cuba ha cogido un nivel muy alto. Los muchachos se han preparado muy bien. Las distintas generaciones han establecido patrones. Y yo pienso que cada año que pasa el desarrollo es mucho mayor. Pero bueno, hablando de la música popular, yo creo que primero por el diapasón que tiene, por el complemento armónico, por la grandeza que tiene de que podemos escuchar a varios instrumentos en él. Y luego porque la música popular, por supuesto, lleva consigo un tumbado, lleva una cadencia, que yo creo que el piano es el único protagonista que puede hacer sonar a un conjunto, a una típica, a una orquesta. Yo creo que se le ha dado el protagonismo, no. Yo creo que se lo ha buscado, se lo ha ganado a medida de todos estos años. Ya mediados del siglo XX, el piano alcanzó la máxima representatividad dentro de los formatos instrumentales de la música bailable cubana. Con talento inigualable, los pianistas hicieron que las teclas brillaran como nunca en los tumbados de las huarachas, zones, rumbas y congas de salón que hicieron las delicias de los bailadores. El piano es un instrumento que une en él las tres características, lo que es acompañamiento, melodía y ritmo. El acompañamiento es un acompañamiento muy integral, aunque ya cuando va a agrupaciones se limita a más cosas porque le deja un papel a desarrollar al bajista, le deja un papel a desarrollar a la percusión. Pero un pianista solo le toca, por ejemplo, no sé, tres lindas cubanas. Y si tiene un dominio del instrumento bastante partible, usted siente todo el concepto, como si lo estuviera tocando en la orquesta. Por supuesto, ya cuando viene la orquesta, ya oye la flauta, ya oye los violines. Pero eso es parte de la organización del piano. Hay muchos pianistas jóvenes que tocan muy bien el piano, pero tienen muy perdido el tema del concepto. Y entonces el piano está todo el tiempo protagonizando, está, como diríamos nosotros, moviéndose todo el tiempo. Y hay una orquestación donde hay un espacio para los metales, los cantantes están cantando. Lili Martínez era un pianista muy grande, como Lino Fría, como Pérez Prado, como todos estos pianistas grandes. Pero tenían su momento para demostrar. Cuando terminaba ese momento, eran acompañantes. Hoy por hoy un solista para, y creo que muchos solistas que me están escuchando van a dar un aplauso cuando diga esto. Un solista pasa mucho trabajo para encontrar un pianista que lo acompañe. Y entonces, ahí sí estamos perdidos, porque ahí está la raíz de la música popular cubana. En Cuba, ante toda esta formación de ahora, de las escuelas de arte, existieron músicos un poco empíricos. Y sin embargo, se notaba una espiritualidad, una conciencia de interpretación, un gusto, un swing, por decirlo genéricamente. Como a veces no se escucha en jóvenes de hoy. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama cultura de estilo. La cultura de estilo es súper importante, porque hay que poder tocar un bolero, un danzón, un cha-cha-cha, un mambo. Es decir, yo pienso que hay que conocer primero todos los géneros nuestros. Y después entonces conocer a Jervo Ijanco, a Quijarri, a Macó Itáñez, a todos esos grandes jazzistas que nos aportan muchísimo a todos. Pero nosotros tenemos la música cubana, que es lo más rico, lo más lindo que se ha inventado en la vida para mí es la música cubana. Y pienso que nada, que hay que meterle con ganas. El pasado martes, la radio y la cultura cubanas perdieron al reconocido director Héctor Pérez Ramírez. La UNIAC se suma al pesar por el deceso de este notable creador, quien por muchos años tributó su talento a la realización de populares espacios dramatizados de Radio Progreso, y cuyo único anhelo siempre fue trabajar. Desde hoy hasta el domingo 5 de abril, la sala principal del Santiago Teatro Heredia acogerá tres espectáculos, donde participantes de todo el país defenderán sus propuestas en el concurso nacional de música cubana, el Héctor Rosel, Chepín, con dirección artística de Nain Quesada y general de Rodulfo Bayán, y las actuaciones especiales de Yaima Saez, Farah María, Sisto Llorente y el humorista Miguel Moreno, La Llave. El 6 de abril a las 10 de la mañana en la Sala Villena de la UNIAC se inaugurarán las sesiones del Premio de Composición Casa de las Américas, que en su sexta edición y cuarta del Taller Latinoamericano de Composición e Interpretación propone un recorrido del Cuarteto de Cuerdas a la Experimentación Visual y Sonora, a través de intensas jornadas de reflexión, diálogos, conciertos y muestras de arte, que hasta el 10 de abril tendrán lugar en esta Sala de la UNIAC y en la Manuel Galich de la Casa de las Américas. La Tarde de Jazz, el jueves 9 a las 5 de la tarde en el Patio Urón Azul de la UNIAC, estará dedicada a Francisco Feyobe, cantante de Afro Jazz, autor de Mango Mangué, fallecido recientemente en México. Álex Pausides y Caterin Brisquet serán los contendientes del Encuentro de Poetas de Dos Generaciones que tendrá lugar el viernes 10 a las 4 de la tarde en la Sala Villena de la UNIAC. Violinistas entre 16 y 32 años de edad podrán presentarse a la convocatoria del Concurso Nacional de Interpretación UNIAC 2015 para dicho instrumento. Las inscripciones deben hacerse personalmente en la Asociación de Música de la UNIAC o en los comités provinciales. El jueves 9 de abril a las 8 de la noche en la Galería Villa Manuela de la UNIAC se inaugurará la muestra colectiva Star Game, exploración artística que a través de diversos soportes y manifestaciones hace un llamado de atención sobre las implicaciones psicosociales del consumo de los videojuegos. Somos músicos y luego hembras como jarones tenemos el mismo talento. Inclusive yo he visto en Japón a una pianista importantísima que ha hecho conciertos de música de jazz y luego ha hecho un concierto al otro día con la sinfónica y realmente he visto pocos hombres hacerlo. O sea, es un problema de apreciación. Yo creo que tanto el talento debe estar, el que tenga talento puede ser mujer, puede ser hombre. Pero yo creo que sí, que el hombre siempre se ha defendido, no sé por qué más el tema de la pianística. Quizás porque, no sé, yo estoy un poco confundido con eso. Pero sí conozco muchas mujeres que son muy buenos músicos, muy buenos pianistas y creo que han defendido la música cubana. Hay una pianista que se llamaba Yenisei, ella fue pianista de las Anacaonas. Mira las mismas muchachas de las Anacaonas. Qué bien, qué distinción, ¿no? Qué manera de defender la música cubana. Yo creo que eso está en tu adentro, es intrínseco. Que las mujeres tienen más honra hasta que los hombres. Lo que pasa es que por un problema rítmico en la música popular, los hombres se dedican más a los instrumentos de carretas cortas como es la percusión, la tumbadora, entre otras cosas. Y ahí generan el piano. Es decir, en Cuba el piano más bien está tratado como un instrumento percutivo y hay más hombres en esa historia de la percusión. Y un poco cuando se van a dedicar a la música popular, los hombres pienso yo que tienen más de percusión, por decirlo de alguna manera, que las mujeres. Es decir, tienen más el elemento, ese percutivo, el elemento rítmico. Esto sí está sucediendo mucho en los grupos de fusión. En los grupos de la llamada fusión, en los grupos de la nueva droga, ya las mujeres. Pero en la música popular bailable, como el piano es tan agresivo, pudiéramos decir, a veces ellas mismas no se acercan a ellos, ellos no van a querer que yo... No, pero creo que todavía estamos arrastrando cosas que quedan del machismo, que estamos durante toda la vida, de cada 100 orquestas, una tenía una mujer en el piano. A la experiencia y a la tradición heredada de sus geniales antecesores, los pianistas de la actual música bailable cubana suman una excelente formación académica. Si antes primaba la enseñanza musical informal, ahora el sistema de la enseñanza artística, creado por la revolución, garantiza un elevado rigor musical y un altísimo grado de profesionalidad. Ha venido una cosa notoria. Existiendo ahora en las escuelas de arte, la posibilidad de albergar la música popular sin tabú, sin problema, autorizado, hay menos motivación a hacerla que en la época que nosotros estudiábamos, que no era perseguida, pero era un poquito más censurada. Se convertía como el disco del maestro Hernán Rubén Luz, el sacrilegio. Había que estar, si te ganaban tocando jazz o zanova o un cha-cha-cha, te perseguían. Por esa época tan brillante pasaron el maestro Alberto Álvarez, José Luis Cortés, Joaquín Betancourt, Juan Manuel Celuto, entre otros, yo. Entonces, era una época en que lo que teníamos que tener era más por la intuición y por deseo. O sea, ahora fíjate que tenemos la posibilidad de darle estas clases, digamos, abiertas. Y hay menos interés. Yo creo que esto se debe a que los músicos populares casi nunca son los profesores que normalmente están en las escuelas. Yo creo que hay que siempre convocar a los grandes maestros de la música popular bailable, que eso después lleve a una segunda escuela, que es enfrentarse al público, ver qué es lo que quiere el público, qué es lo que hace bailar el público. Esto requiere un tiempo, requiere trabajo con el público. Que yo pienso que esto, después de que se termine la escuela, lleva un tiempo, valga la redundancia, y creo que es lo que no se ha logrado. Yo creo que la música clásica, o sea, la música clásica sinfónica, porque está la clásica cubana también, la música clásica sinfónica yo creo que le han dado mucho más carácter en las escuelas. Yo pienso que es importante porque de ahí parte todo, es una génesis, es una síntesis, y de ahí se desprende cualquier tipo de pianística, pero no es menos cierto que tenemos una pianística que nos distingue en el mundo entero, que es la pianística cubana, a la cual le debemos dedicar una cátedra, le debemos dedicar tiempo, le debemos dedicar homenajes, le debemos dedicar alma y corazón. El sello y virtuosismo de los pianistas cubanos, y esa peculiar manera de hacer y entender la música que han impuesto, no solo se deja sentir con fuerza en los escenarios del patio, sino también más allá de nuestras fronteras, donde son reconocidos y hasta intentan reproducirse la cadencia y sabrosura de los tumbados cubanos, imprescindibles a la hora de provocar el clímax en los bailadores. Larga vida entonces para el piano cubano, el piano que baila, el piano que resuena en el corazón de los bailadores. En la República del Uyano, el señor Peruchín Ignacio de Márquez, ¡Ataca! ¡Échale el limón! ¡Oye, si tú la quieres, si tú la adoras! ¡Échale el limón! ¡No, no, 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 nada, que soda! ¡Échale el limón! ¡Alimentala, que esa niña no necesita! ¡Échale el limón!